El mensaje a la iglesia de Filadelfia 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 Este dice el santo, el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre He aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que te dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten Y he aquí, yo haré Que vengan y se postren a tus pies Y reconozcan que yo he amado Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moren sobre la tierra Dice el Señor hoy He aquí, yo vengo pronto Yo vengo pronto Dice el Señor Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Quiero que vayas entendiendo la palabra según la voy hablando Para que te vaya el Señor penetrando a tu vida, a tu corazón Y puedas ser transformado a través de la palabra predicada El verso 12 dice Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre el nombre de mi Dios El nombre de la ciudad de Dios La nueva Jerusalén La cual desciende del cielo De mi Dios Y mi nombre nuevo El que tiene oídos Oiga el Espíritu Santo Dice a las iglesias Palabra de Dios Estamos en esta serie Y en esta palabra de hoy Dios nos está hablando a la iglesia de Filadelfia Quiero comenzar explicando que Filadelfia Es una de las iglesias que el Señor Va a tocar en estos últimos tiempos Y en el mensaje de este domingo Y del próximo Estaremos hablando de las dos últimas iglesias La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea La iglesia de Filadelfia Es una iglesia que no creció tanto Pero sí creció en conocimiento Y en contacto con el Altísimo Es una iglesia que para estos últimos tiempos El Señor es la que quiere Es la que necesita Es el modelo de iglesia que Dios quiere Que nosotros seamos como iglesia personal Somos templo del Espíritu Santo de Dios Y como templo del Espíritu Santo de Dios Sabemos que Él habita en nosotros Pero también como congregación Son nosotros como pastores Y ustedes como siervos de Dios Altísimo O como aquellos que oyen la palabra Tenemos un compromiso con Dios Y es seguir las escrituras Según lo que Él quiere que hagamos Esta iglesia fue el modelo del Señor Para estos tiempos Con esta palabra que Él le está dando a esta iglesia Nos revela los tiempos que podemos describir De una manera en el tiempo de Juan En una manera en el tiempo que estamos Hoy viviendo ya finalizando la era de la iglesia Y que lindo que el Señor nos entregó Esta palabra para estos tiempos Que ya está por terminar la era de la iglesia La era del Espíritu Santo de Dios En ti y en mí La iglesia comenzó en Pentecostés Aquel día en que después que el Señor se va Él dice que derramaré mi Espíritu sobre toda carne Y que ahí Él va a derramar Y va a mostrar y va a entregar Esa conexión divina Para el resto de nuestros tiempos Y es el Espíritu Santo de Dios Ahí arranca la iglesia de Cristo Ahí arranca la iglesia cristiana Hasta el sol de hoy Pero ya estamos en los últimos tiempos de esta era Por eso Dios nos colocó esta palabra Para que pudiéramos describir Cada iglesia que existía en la época de Juan En la época donde Él pudo llevar cada carta Siete cartas A los siete ángeles de la iglesia ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? Les explicaba en el pasado Que los ángeles de la iglesia son los pastores El ministro que Dios entrega para cada lugar Tiene una responsabilidad Bien grande a la congregación De guiarla por el camino del bien Nosotros como iglesia personal Tenemos una responsabilidad personal De estar en contacto con nuestro Dios Permanentemente como esta iglesia hizo Pero igual como congregación El Señor exhorta A los líderes de la iglesia Para que caminen las congregaciones Como deben ser Porque les decía ahorita Que estas dos últimas iglesias Son las iglesias de los últimos tiempos Y estamos hablando De que en cada iglesia Dios tenía una amonestación Que hacer Para cada una de ellas Como habló desde Éfesos Hasta la que hablamos el domingo pasado Pero tenía una amonestación especial Para estas dos últimas Porque uno era para bien Y la otra era De verdad no le habló nada bueno A la iglesia de la odisea Es la iglesia Que si no se pone las pilas Se va a quedar En el arrebatamiento De la iglesia de Dios La iglesia de Filadestia Y la iglesia de la odisea Que vamos a hablar hoy Y que la próxima semana Podemos entender más Estos tiempos que pasan En cada una de estas dos iglesias Yo quiero que te pongas en tu mente ¿Qué quieres escoger? Si caminar con la palabra de Dios Y hacer todas las cosas Que Él te ha venido diciendo Durante toda tu vida Desde que te convertiste Y si no te has convertido todavía Si no entiendes la palabra Que simplemente dice Yo soy de este o de otro Simplemente por tradición Yo quiero que tú entiendas hoy Que la tradición no es la que transforma La tradición no es la que va a cambiar Las cosas La que transforma Es la palabra de Dios Y aún por eso Dios está llamando A cada uno De los representantes De las iglesias A que enseñen su palabra No son palabras motivacionales Que enseñen la palabra Para que el pueblo no desfallezca Para que el pueblo no se pierda Porque estamos en tiempos finales Ya estamos en dolores de parto ¿Cuánto durará? No lo sabemos Pero si sabemos que la mujer Tiene un tiempo específico Hasta que para el niño Y está casi para parir Estamos casi en la 69 Semana de Daniel Terminada Nos queda una Una semanita más La palabra dice que un día Es como mil años Pero realmente Los tiempos se han venido cumpliendo Al pie de la letra Cada detalle Aún Cuando su pueblo regresó Y se convirtió como nación Se estaba convirtiendo Estaban convirtiéndose ellos En un roló profético Para estos tiempos Todo se ha cumplido En estos días Israel festejaba 72 años De haberse convertido en nación Imagínense todos aquellos Que estuvieron ese día Hace 72 años Esa generación Ya está Algunos muertos Otros Ya están terminando el tiempo Porque 70 Súmale la cantidad que siga So Dice la palabra Que ellos regresarán Y estoy seguro Que se ha cumplido Al pie de la letra Con Jesucristo Se cumplieron todas Las profecías Y aún Nos deja Este último mensaje Para cada una De las iglesias Para que tú te identifiques Y cambies Tu manera de vivir Tu manera de hacer las cosas Aprendas la palabra Y la cojas Personalmente Para ti Y la puedas Extender A otra persona Que no la conozca No se trata De religión Yo siempre les he dicho No se trata De religión Se trata De relación Con Dios Se trata De reino Y cuando tú Entiendes Que el reino De los cielos Ha descendido Es que ha descendido Y ahora Habita en ti Ahora Tú tienes que entender Que tienes una responsabilidad Como iglesia Para estos tiempos Y yo quiero estudiar La carta Y como toda carta Tiene un destinatario Y leemos La primera parte Que dice Escribe El 7 Escribe El ángel De la iglesia De Filadelfia Esto dice El santo Dice El verdadero El que tiene Las llaves De David Y el que abre Y nunca cierra Y cierra Y nunca abre Aquí nos está hablando Jesús A través del apóstol Juan En su carta revelada Él se presenta En esta iglesia De tres formas Diferentes Lo dice el verso Dice Que se presenta Como santo Santo Y siempre Santo Por eso Los 24 ancianos Cantaban Directamente Santo Santo Y eso es lo que Vas a hacer tú En esos tiempos En que las bodas Del cordero En aquel tiempo Que nos darán Ese etiquete Para estar En esas bodas Él es santo Por eso El Señor También Habla De los santos En la iglesia Quienes son Los santos De la iglesia No aquellos Que canonizan Eso no son Los santos Los santos No se hacen Por algo De obras Buenas No Los santos Son aquellos Que han Dedicado Su vida Al rey Los que hayan Dicho Si al llamado Del señor Esos son Los santos De estos tiempos La ciudad De Filadelfia Estaba A unos 42 kilómetros Del sureste De Sardis ¿Se acuerda? Filadelfia Fue fundada Por un Por los ciudadanos De Pérgamo De la iglesia De Pérgamo O de la ciudad De Pérgamo Se estableció En la comunidad Como una Zona fronteriza Como una Entrada A la meseta Central Del Asia Menor O sea Tenía Como las Puertas Las entradas La misma Ciudad Marcaba Lo que Dios Le hablaba Se localizaba En una zona Notable Por sus Productos Agrícolas Pero Estaba Propensa A terremotos Que habían Destruido En varias Ocasiones La ciudad Aún Hasta Desaparecerla Como pasó Con Sardis Y otras Ciudades Había Muchos Problemas Sítmicos Ahí Pero también Tenía algo Bueno Era agrícola Y había Uno de los Mejores Viñeros Del área Del Asia Ahí se Producían Los mejores Vinos Del área Yo tenía Algo Muy bueno Podían Vender Comprar El comercio Era bueno Ella fue Fundada Por el Rey Ataleo Segundo Rey De Pérgamo Y este Hombre Le puso Porque se Hizo Llamar Filadelfo Y que La palabra Dice Que Filadelfo Es Amor De hermano O sea Amor Fraternal Entonces En honor A su hermano Eumenes Él Le entrega A la ciudad El nombre De Filadelfia Que Significa Le repito Filadelfia Significa Amor Hermandad Amor Hermano Hemos Hemos entendido Los tres tipos De amores Que existen El amor Eros Que es el amor De la pareja El amor Ágape Perdón Antes de hablar Del amor Ágape El amor Filial Que es el que Estamos hablando Aquí Para esta iglesia Amor Philos O amor Filial El amor De hermano Ese amor Que tú le tienes A tu hermano Por eso El Señor Dice Que ames A tu hermano ¿Verdad? Como a ti mismo Ese amor De hermano El Filos El que tienes Por tus amigos El que tienes Por tu ciudad Ese es el amor Filos Que habla aquí So esta iglesia Ya con el nombre La estaban Marcando De lo que iba A pasar Filos Amor De hermano Yo te pregunto A ti Cuando llegas A la casa De Dios ¿Qué sientes? La ministra Decía ahorita Algo interesante Ella decía Que se sentía Que le hacía falta A su casa Ese amor Fraternal Lo necesitaba Porque eso Dios nos manda A hacer Y por eso Esta iglesia Esta iglesia Y esta ciudad Tenía el mismo Nombre Amor fraternal Y esta palabra La podemos ver En diferentes Versos bíblicos En la Biblia Como romanos Capítulo 2 Verso 10 Dice así Amados Los unos A los otros Con amor Fraternal Lo pueden ver En cuanto Ahora Prefiriéndolos Los unos A los otros Eso es Lo que nos dice El Señor En primera De tesalonicenses Capítulo 4 Verso 9 Nos dice Amados Los unos A los otros Con amor Fraternal En cuanto A la hora Prefiriéndolos Los unos Los unos A los otros Casi lo mismo Hechos 13 1 Nos dice Permanezca El amor El amor Amor fraternal Si en la casa Que tú vas No tienes Esto Entonces No está El otro Amor El amor Agape Porque eso Es lo que Nos manda Ser el Señor Esta iglesia Esta iglesia Disfrutaba De eso De un amor Fraternal Habiendo purificado En el Primera de Pedro 1.22 Dice Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad Mediante el Espíritu Para el Amor fraternal No fingido Ambos Unos A otros Extrañablemente De corazón Puro Y esto Es poderoso Porque es lo que Dios quiere Que hagamos Que nos amemos Los unos A los otros Ahí donde Tú estás En tu casa Mira A tu esposa Mira A tus hijos Mira A tu mamá Mira A tus amigos Mírame A mí Y cómo Nos amamos Con ese Amor Filial Con ese amor Ese amor Hermoso Que nada más Lo da el Señor Y cuando nos Falla ese amor Filial Tenemos que Agarrar Este otro Amor Que Dios Nos entrega Que es El amor Ágape De Dios Que está En Corintios Un amor Que muchos Me han dicho Pastor Eso es Imposible ¿Por qué Es imposible Si tú tienes El fruto Del Espíritu Santo contigo? ¿Por qué Tiene que ser Imposible O no Estás Disfrutando Del fruto Del Espíritu Santo En toda La magnitud De la uva Del racimo De uva Que viene Con él Si tú Lo tienes Entonces Amas a Dios Sobre todas Las cosas Amar a Dios Sobre todas Las cosas Y a tu Prójimo ¿A quién? A tu hermano Como a ti Mismo Así que El Señor Se nos revela De las tres Maneras En esta Carta En su santidad Cristo Es una verdad Que se menciona Frecuentemente En la escritura Como en Primera de Pedro 1.15 Si no Como aquel Que os llamó Es santo Sé también Vosotros Santos En toda Vuestra Manera De vivir Tremendo ¿Verdad? Y porque Él es santo Es digno De juzgar La vida Espiritual De la iglesia De Filadelfia Y de todas Las iglesias Pero en este Caso Estaba juzgando Para bien Una iglesia Yo quisiera Que cuando El Señor Me llame Me juzgue Para bien Me diga Bueno Hiciste esto Que lindo Hiciste esto No Yo fundé Fundé Y fundé Yo hice Yo le di A los pobres Yo di esto Obras Que está En tu corazón Que está Tu corazón Te dice El Señor Hoy Eso es Más importante No es ser Bueno Es estar Conectado Con Él Él se habla También Que es la Llave De David Imagínense Como se presenta La llave De David Representa La autoridad De Cristo Para abrir Las puertas De su reino A quien le dé La gana Tiene la llave Para decir Tú 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 Yo me imagino A Él Cuanto Allá arriba Cuanto Está pensando En nosotros Diciendo Cada vez Que nos ve Pecando Cada vez Que nos ve Hablando Y cuchuchando De nuestro Hermano Diciendo Mira Pero míralo Pero mira Esto Pero míralo Otro Tremendo ¿Verdad? Porque ahora Se ha levantado Hasta la Inquisición En las redes Sociales La Inquisición Se ha Nuevamente Renovado Si sabes Ya no solamente Era la iglesia Católica En la época Ahora se levantó Una nueva Inquisición En redes Sociales Para ahí Ahí Juzgamiento Acuérdate Que cuando tú Juzgas Hay tres dedos Señalándote a ti Y uno hacia el hermano Tienes que tener Muy en cuenta Esto El Señor Está mirando Está observando Cuando tú ves A un hermano Caído Levántalo En amor Háblale No lo juzgues Esta iglesia Tenía Esas cualidades Pero el Señor Se les presenta Tremendo Tiene las llaves De la muerte Y del Hades En primera De Apocalipsis Primera Número 18 Verso Dice Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin Dice el Señor El que es Y el que era Y el que ha De venir El todopoderoso Tremendo Ese es nuestro Jesús Por eso Cuando se presenta A la iglesia Él Del verso 8 Al 9 Comienza A hablarle A esta iglesia De Filadelfia Alabándola Poniéndole Las cosas Lindas Que han hecho Yo no sé Cuando será Mi día Ni sé Cuando será El tuyo Pero lo único Que yo te puedo decir Que si nos vamos Antes del rapto Yo quisiera Que el Señor Jesús En el momento Con la llave Me diga Como le dijo A esta iglesia De Filadelfia Es tiempo ya De entender Que acuérdate O te quedas O te vas Y muchas veces Te quedas No porque hiciste Un pecado sexual Sino porque Simplemente No tuviste El amor filial Para juzgar A tu hermano Ten cuidado Con la lengua Mi hermano En un verso Que sigue Él describe La iglesia De Filadelfia Primero Exalta La forma Que ellos Han actuado Y como ellos Se comportan Así que Hoy quisiera Que nosotros En estos dos versos Del 8 y el 9 Podemos ver Cuál es nuestro Comportamiento Ante el Señor Y ante nuestros hermanos Para que podamos Corregir Yo necesito Y la iglesia Necesita Estar el día Si no nos hemos ido Antes Del arrebatamiento No sabemos Cuando será Pero si es ahora O si es mañana De verdad Tenemos Un trabajo Que hacer Y el trabajo Es simplemente Adorarlo Alabarlo Honrarlo Querer a nuestros hermanos Amarlo a él Fácil Fácil No es complicado El evangelio Nosotros Los complicamos El verso 8 dice Y conozco Tus obras Soy al Señor Le está hablando A esta iglesia Claramente Y he aquí He puesto Delante de ti Puerta abierta Yo quiero Tener La puerta abierta Porque Jesús dijo Pasa No necesitas llave Gloria a Dios Alabado Sea su santo Nombre Tú necesitas Que Dios Te diga lo mismo Dice Tiene puerta Abierta Para mí Gloria a Dios En las alturas La cual Nadie puede Cerrar No hay hombre No hay persona Que te cierra Una puerta Cuando Jesús De Nazaret Te dice Entra Entra Esa nadie Te la va a cerrar Porque aunque Tienes poca fuerza Has guardado Mi palabra Significa Que aunque Eres pequeño Aunque no Todo el mundo Te rechace Aunque estés En una esquina Pero adorándolo Al rey Porque lo que se hace Ahí En lo íntimo Se ve allá afuera No te jastes De que el milagro Fue por ti Porque ahí Tú te quieres Ganar la gloria No hay hombre Que hace milagro Somos Conducto Del Señor Por eso No necesitamos Estar de aquí Para allá Porque allá Se están viendo Los milagros Los milagros Se ven En el momento Que tú colocas Tu corazón Al rey En ese momento Que tú te conectas Con el rey En ese momento Cuando llegues Ya está el milagro Aún vas camino Aquellos dos Iban camuino A Emaús Y en el momento Que iban Se les apareció El rey Eso fue un milagro Y aunque estés En poca fuerza Has guardado Mi palabra Pocas fuerzas En un momento Tan sublime Como ahora Pocas fuerzas Donde estamos Bombardeados Por redes sociales De todas las cosas Malas Pocas fuerzas Cuando alguien Se levanta A decir sí A colocar nuevamente Al Señor En países Y demás Y entonces El mundo Se levanta Porque Satanás Utiliza Aún Los medios sociales Aún Las redes sociales Aún A políticos Aún A todo Para poder Dañar Lo que Dios Quiere hacer Acuérdate Acuérdate que Allá afuera Hay Ciro 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 no era De Dios Ciro era un rey Pero Dios Lo utilizó Le dio la gana El problema No es una persona Mi hermano querido El problema Eres tú El problema Es tú Cómo tú Te presentas Al Señor El milagro Está hecho En esta semana Hablábamos En la reflexión Que a veces No se ven Los milagros Porque es que Necesitas Conectarte Con Dios Y entender Por qué No te llegó Entra 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 Todos los días Tienes una palabra Revelada Del Señor Para tu vida A mí me hablará De una manera A ti te hablará De otra Porque la palabra Es viva Y eficaz Tienes comida Diaria Mi hermano Querido Pero en ti Está En recibirla Ponerla en tu corazón O simplemente Agarrar La del vecino Yo conozco Tus obras Y esto es congruente Con la autoridad De Cristo Para abrir Y cerrar puertas Como dice El verso 7 Declara He aquí He puesto Delante Di La puerta Abierta Entonces Este vocablo De puerta Abierta Lo encontramos Cuando Pablo Abrió En el ministerio De Éfesos Cuando creó La iglesia De Éfesos La organizó Pero el hombre Hasta cayó Preso Pero déjame Dejame decirte Algo Para que tú Si Pablo Lo preso Hablaba Él No en tu fuerza Vas a abrir Ninguna puerta Vas a quedar Cansado Y de pronto Con un machucón Tratando de abrirla Cuando ya está Abierta Él Pablo Llegó A casi Toda la provincia De Asia Algunas No pudo Llegar Pero Se le abrieron Las puertas En todo Lugar Hoy día La iglesia No es encerrarse En cuatro paredes La iglesia Es aquí Para recibir Y allá Para extender El evangelio A través De las redes sociales A través De todo Lo que te ponga El Señor Al lado Antes Una persona Se paraba En una esquina Con un Con un parlante Y hablaba Y hablaba Y la gente Decía Es loco Pero hoy Dios te entregó Herramientas Para bendecir A tu hermano Y que reciba La palabra De Dios Nosotros Los cristianos Queremos Tratar De hacer Como la iglesia De Filadelfia Para estos tiempos En el verso 9 Dice así He aquí Yo entrego Mira esto A mí me llama La atención Esta palabra Porque aquí dice Y aquí Yo entrego De las sinagogas De Satanás A los que dicen Ser judíos Y No lo son Sino que Mienten Y es aquí Yo haré Que vengan Y se postren A tus pies Y reconozcan Que yo He amado Cuando Cristo Dice eso Es porque Muchos de nosotros Vivimos peleando Para poder Decirle A este Mira este es el camino No es que yo tengo Mira en el momento Que te dicen Yo tengo una religión Están trazando Esto Una división Cuando todos Amamos Al Cristo De la gloria Cuando crees En una división Estás mal Cristo No es división Para ese estilo Para otros Sí Cristo es una relación Cristo es reino Por eso Él nos habla Aquí Que dice Que va Contra las religiones Falsas Siempre ha sido Un formidable Enemigo Porque esa religión Todas las que Son falsas Son enemigos Del cristianismo Por eso nos persiguen En muchos lugares Matan a muchos Pastores Matan a muchos Mensajeros De la palabra De Dios Pero son mártires Ellos van A mejor vida Nosotros Por lo menos Aquí Estamos bien Pero ya se está viendo Cuando comenzó Todo esto A un pastor Lo arrestaron Porque abrió La iglesia Si te das cuenta Entendemos Que tenemos Que tener Prudencia Pero ser obediente Con las leyes Pero Dios Déjame decirte Que las casas De Dios Son el oasis De bendición Son el oasis Donde habita El altísimo Y mora Bajo la sombra Del onipotente Y no te va a Fondar mal Ni plaga Te va a tocar Porque tú Habitas En el abrigo Del altísimo Cuando tú Entiendes eso No hay temor Para tu vida Porque tú Tienes al grande Peleando contigo Eso es lo que Cambia Isaías 45 23 Dice Por mí mismo Hice juramento De mi boca Salió palabra De justicia Y no será Revocada Que a mí Se me doblara Para que a mí Se me doblara Toda rodilla Y jurará Y juzgará Toda lengua O sea Toda rodilla Ante Jesús Tiene que hacerlo Para estos últimos tiempos Aquel que te dijo Que eras loco Aquel que te dijo Que eras radical Aquel que te dijo Tantas cosas Porque quería vivir Y vivir Y vivir En su momento Aquel es el que Señor le va a decir Que un día Un día Se arrodillará A decir Señor Tú eres el Rey Señor Tú eres mi Señor Mi amado Perdóname Ojalá no sea tarde Porque dice Romanos 14 11 Porque escrito está Vivo yo Dice el Señor Que ante mí Se doblará Toda rodilla Toda rodilla Se doblará Ante el poder Que hay en la palabra Al poder que hay En el Cristo De la gloria Que tú y yo Tenemos Como comandante En jefe Tenemos como nuestro líder Filipenses Capítulo 2 Versos 10 A la 11 Dice Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla Y que los que estén En el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra O sea muertos Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria Para la honra Del Dios Altísimo Y poderoso Que tú Tienes A continuación Declara Haré que vengan Y se postren A tus pies Y reconozcan Que yo Te he Amado Tremenda palabra Dios nos entrega Con esta iglesia Pero a la vez También nos entrega Después que Nos dice Y nos Y nos pone En buen puesto Como iglesia Que seguimos a Cristo Aún más Nos da más promesas En el capítulo En el verso 10 Y el verso 12 Nos habla de esta manera Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te guardaré Y aquí viene Lo bueno Porque este verso Es el verso Central De esta iglesia Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Y he de venir Sobre el mundo Entero Para probar Los que moran Sobre la tierra Y la mala noticia Que viene Una hora De prueba Una hora De prueba No es esta prueba Mi hermano No es esta prueba Si crees Que esta es la prueba Este simplemente Es dolores de parto Aquí está hablando La hora De la prueba Así que agárrate Los pantalones Y mete con Cristo Y sabes que Yo soy de Filadelfia Yo me voy A estar con él Porque yo me voy Porque dice que La mala noticia Sobre el mundo entero La promesa Es que ellos Serán guardados A esa hora Aquellos que están En Filadelfia Aquellos que siguen A Cristo Aquellos que están Con Dios Aquellos que necesitan Permanentemente Amar a su hermano Y amar a Dios Sobre todas las cosas Tremendo La iglesia De Filadelfia No recibió Ninguna reprensión De Cristo En lugar de ello Se felicita Y se le da Una promesa Que había guardado En su palabra De paciencia La promesa es Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Sobre una prueba Vendrá una prueba Mi hermano querido Si estás En cuarentena Por ahora Imagínate Cuando venga La hora De la prueba Yo quiero No estar Yo quiero irme Con esta iglesia Yo no sé Si tú quieres irte O quieres estar En la prueba Pero nosotros Necesitamos Irnos con esta iglesia Para no pasar La prueba Porque Dios Nos está prometiendo Esta es una Prometa Específica A la iglesia De Filadelfia De que no pasaría Por la hora De la prueba Que revela Apocalipsis 6 Cristo Estaba diciendo Que esta congregación No pasaría El tiempo De tribulación Futura El no puedo Haberlo dicho Más explícitamente Se lo dijo A esta iglesia El Señor Hubiera querido Decir que serían Preservados Durante el tiempo De tribulación Todas las iglesias Pero no Él le dijo A esta iglesia Que los iba a guardar De la hora De la prueba Que los iba a mantener Bajo el abrigo Del altísimo Bajo su sombra A la hora De la prueba Si tú estás En esta iglesia No te preocupes Que no te Se sobrevendrá Mal Alguno Porque estás Con él Él no les dijo Que iban a estar Afuera Él dijo Que los iba A escoger A la iglesia De Filadelfia Llegará La gloria De Dios Porque cuando La gloria De Dios Está contigo ¿Quién Contra ti? Dice El once Ya estamos Terminando Nos faltan Dos He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome corona Retén lo que tienes Agarra los tesoros No Los de la tierra Agarra los tesoros De los dones Que Dios te ha entregado De las maravillas Que Dios te ha dado Agarra todo Lo que tienes bueno En tu corazón Desecha lo malo Porque ese es de la odisea Desecha lo que no es Y agarra todo lo tuyo Lo bueno Lo noble Lo grande Lo de Jesús Imítalo Dice Que vengo pronto Yo vengo pronto Él nos está hablando aquí Que pronto vendrá Y que en cualquier momento Puede estar con nosotros Y que retengas Esta área No coloques Cosas nuevas A lo que ya Dios Te entregó Y Dios te entregó Son cosas buenas Tú eres la iglesia De Filadelfia Tú que estás ahí sentado Eres la iglesia De Filadelfia Cada vez que venga Momentos En Netflix O en cualquier lugar Para ponerte pornografía O cosas A través de Cosas normales Aparentemente Te meten La mente Pásala rápido O cambia El canal Porque la hora De la prueba Está en cualquier momento En cualquier instante 12 Al que venciere Yo le haré columna En el templo De mi Dios Y nunca más Saldrá de allí Y escribiré Sobre el nombre De mi Dios El nombre De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén La cual Está diciendo Descendiendo del cielo De mi Dios Y mi nombre Nuevo La calecia De la iglesia En tres Cosas Nos dice al Señor Como vencedores ¿Qué significa Entonces Columna Del templo? Después De los terremotos De todo lo que Pasaba en esta ciudad Y aún pasa ¿Qué queda? Muchas veces Las columnas ¿Verdad? Quedan las columnas Yo les puse ahí Una foto De la ciudad De Sardis Esa foto Tú te vas a dar cuenta Que tiene Dos columnas Que quedaron De siglos De siglos Y siglos Del último terremoto Eso era una iglesia Una iglesia Que quedaron Nada más Las columnas Entonces Después de los terremotos Lo que quedan Son las columnas Algunas Aún Medio rotas Porque la columna Significa Mira Quedaron De una iglesia De a Sotopo Cientos años La columna Significa Apúntalo Apúntalo Estabilidad Y seguridad Por eso Dios nos manda A ser columna De la casa Del rey Para que sea Estable la casa Cuando comiencen Los terremotos Cuando comiencen Los chismes Cuando comiencen Los problemas Cuando comiencen De aquí Para allá Las columnas De la iglesia Se afianzan Más Y aún Se extienden ¿Por qué? Porque Dios En esta Por lo menos El Señor Necesita Esa iglesia De Filadelfia Para las estacas Agarrar Fíjate que han pasado Terremotos Han pasado De todo Y ahí está Unas columnas De una iglesia Que existió Hace bastantes Siglos atrás Filadelfia De la ciudad De Filadelfia Real Es ciente Entonces Columna Significa Estabilidad Y seguridad Hermano querido El templo Ese templo Significa La presencia Del Dios Altísimo Es simbología Que Él está Ahí Presente En la época En esta época La iglesia Es el templo Y morada Del Dios Del mundo Porque hoy Tú y yo Somos El templo Del Espíritu Santo De Dios Ese templo Donde Él habita Donde puso Al Espíritu Santo De Dios Para que Fuéramos Parte De Él Parte De su Templo Y después Dice El de la Ciudad De Dios Apocalipsis 21 2 Dice Y yo 22 Y no Vi En ella Templo Porque el Señor Todopoderoso Es el templo Es el cordero Entonces ¿Cuál es el templo? Tú eres el templo De Cristo La ciudad De Filadelfia O El portarte En bien Es ser como Ellos eran Entonces Te convierte En el templo De estos últimos Tiempos Habitaré En todo lugar Y es el contraste De los templos Terrenales Y aquí me llama La atención Este pedazo Último Para terminar El nombre Nuevo De Cristo Simboliza La revelación Del carácter Y del poder De Cristo En ti Después Repite esta promesa Y escribiré Sobre él Mi nombre Nuevo Termina el verso Apocalipsis 2.17 Dice El que tiene Oídos Que oiga El espíritu De Dios A las iglesias Y al que venciere Daré de comer Del maná Escondido Y le daré Una piedrecita Blanca Y en la piedrecita Escrito Un nombre Nuevo El cual Ninguno Conoce Sino aquel Que lo recibe Te está entregando Mi hermano querido El pasaporte Las llaves Para que estés En las bodas Del cordero Y nunca más Vuelvas a estar Oh gran señor De la gloria Y dice después El 14.1 Después miré Aquí el cordero Que estaba centrado De pie Sobre el monte De Sion Y con el Ciento cuarenta Y cuatro mil Que tenían El nombre de él Su padre escrito En la frente Sus ojos Eran como Llamas de fuego Y había En su cabeza Muchas diademas Y tenía El nombre escrito Que ninguno Conocía Sino él mismo Puesto que los creyentes Se han identificado Con Cristo De la gloria Por medio De la fe Él se identifica También Con ellos Mi hermano Querido Y la exhortación Final Del verso 13 Que termina Esta iglesia La carta Cierra Vamos a ponerle La firma Con la recomendación Familiar Para ti Ahí Familiar Para ti Que estás Allá al frente Para ti Que estás Al frente Del televisor Que él Que él te está Viendo Yo no te estoy Viendo Pero él Si te está Viendo Te va a dejar Una recomendación Familiar El que tiene Oído El que tiene Oído Que oiga Que oiga El espíritu Dice A las iglesias ¿Por qué? Porque en estos tiempos El oído Está tapado La vista Está cerrada Y nada más Oímos Lo que nos conviene Mi hermano Querido Si él te dice Que escogiste La mejor parte Y es servirle A Dios Sírvele Sin condición Sírvele Porque la palabra Es llamado Y llamado Eres tú En el momento Que dices Sí Entonces Eres escogido De Dios Estás haciendo Lo mejor El tiempo Te lo Te lo Justificará